La cantante Violeta Parra será homenajeada por su nieta Javiera Parra, en un concierto que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes el 28 de abril próximo. Con un repertorio para acercar un poco al pueblo mexicano a la trayectoria de Violeta, se escucharán temas como Gracias a la Vida, El Ring del Angelito, Volver a los 17, Run Run, entre otros. Vamos a tratar de mostrar, no necesariamente las canciones más conocidas de Violeta, porque también nos interesa que la gente conozca el repertorio de Violeta, que también es distinto. Entonces esa es la idea, acercar un poco al pueblo mexicano a la... Violeta tiene un repertorio vastísimo. Asimismo, en entrevista la cantante dio a conocer que estrenará un nuevo disco mexicano-chileno. El día 4 de octubre se cumplen los 100 años del natalicio de Violeta. Los festejos comenzaron el 4 de octubre del año pasado en Chile, y todo este año son celebraciones de los 100 años de Violeta Parra. La violeta, además de ser una muy prolífica compositora, también gran parte del folclore chileno que se conoce en este momento, fue recopilado y rescatado por ella en un tiempo donde nadie hacía eso. O sea, gracias a ella tenemos el canto a lo humano, el canto a lo divino, tonadas que se hubieran perdido si ella no las hubiera rescatado. La manera en que la Violeta describe el amor, el desamor, la injusticia, la lucha de los pueblos, no tiene edad. Entonces, este discurso sigue vigente. Es un disco muy interesante que estoy grabando junto al Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano, que son tres chilenos con un mexicano, pero tres chilenos que ya llevan 30 años en México, por lo tanto ya son como de aquí. Un cuarteto muy prestigioso que ha ganado dos Grammys latinos de música clásica. Son canciones de Violeta Parra en versiones para Cuarteto de Cuerdas, más voz. Entonces, un desafío bastante grande para mí, que en general yo vengo de la música más pop, por lo tanto para mí este también es una experiencia nueva. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.